bueno hola buenas noches a todos ya todas ustedes saben esta es nuestra última sesión del seminario de investigación de este semestre que se realiza aquí en el centro de investigación en teoría de análisis cinematográfico de la uacm mejor conocido como citacine yo soy el libre escobar y voy a estar a cargo de la moderación y también de una exposición estamos ahora esperando a jaqueline gómez pero vamos a comenzar con la con la exposición del doctor rodrigo martínez martínez que como ustedes saben si vienen siguiendo la serie es la relaboración un trabajo que presentamos a fin de año pasado y que corresponde a una publicación que vamos a realizar pues en breve cuando tengamos todo todo listo entonces dado que las relaboraciones han implicado pues cambio de nombre de también a veces incluso del el tema digamos se ha ido hacia hacia otro lado me parece que sería bueno que tú rodrigo pudieras exponernos el título en tu introducción a ver si ha cambiado o ha pasado algo con ello para no presentarte tal como estaba en el cartel yaqueline hola cómo estás bien gracias también estaba justo presentando a rodrigo pero entonces si quieres puedes presentarla tú puedes presentarla tú y ya comenzar tú puedes comenzar tú así decía que el asunto era que si la investigación se había movido y demás y había cambiado de título entonces sería bueno que tú presentarás eso como en tu introducción ya di los detalles en general que es lo que hemos estado planteando desde los seminarios anteriores seminarios anteriores la sesión anteriores de hace un mes pero si quieres puedes presentarla tú y ya comenzamos bueno pues muchas gracias este y si bueno ha cambiado mi trabajo pero no no en el sentido de que esté haciendo otra cosa sino más bien adelante y en ese adelanto pues hubo algunas temas que que añadí y es en realidad lo que quiero presentar ahora en realidad voy a presentar poco pero creo que es sustancioso en el sentido de lo de la intención que busco porque la vez pasada cuando presentamos bueno y sobre todo creo que para la mesa que hicimos de fascine yo di un contexto general de hacia dónde quería ir sigue siendo el mismo continúo con el mismo título que es desde la periferia fronteras y entre cruces de la investigación en cine y me propósito precisamente es hacer una reflexión en torno a cómo estamos investigando y principalmente desde dónde investigamos cine en general lo específico cine pero bueno y ya a estas alturas de de nuestros contextos va implícito lo audiovisual no pero digamos que me enfoco a cine pero es una una reflexión general de cómo llevamos a cabo esta investigación con un énfasis significativo en el lugar desde donde investigamos entonces voy a voy a leer no tengo una presentación como tal si tengo unas diapositivas pero realmente no significa nada no sé si quieran que las ponga solamente para ubicar que estoy en ese tema o simplemente así leo porque estoy como de lado entonces no sé cómo ven voy a poner la presentación no tú decídelo es muy simple pero me me puedes habilitar claro todavía está inhabilitado según esto así a ver chécalo a ver bueno ya no aparece no aparece no puedes no me aparece mi archivo bueno puedes puedes comenzar y ya después si lo encuentras pues no lo que pasa es que debe de ser alguna configuración de mi computadora porque de hecho si ya me acordé que tenía ese problema y si me si me permite compartir pero no me aparece cuando abro el archivo que quiero compartir ese es el problema entonces creo que voy a compartir y me voy a disponer a leer entonces directamente y voy pues haciendo aquí el a lo mejor unas pausas no para para ir explicando bueno el desde la periferia fronteras y entrecruces de la investigación en cine está dividido en algunos apartados el primero lo estoy nombrando desde el punto de vista este no lo tenía la vez pasada y aquí comencé muy tradicional desde los estudios narratológicos narratológicos del cine entonces ahí les va en el cine el punto de vista indica desde dónde se mira planos ángulos en cuadres y desde dónde se cuenta una historia es decir desarrollo del relato mediante elementos narrativos como recurso del lenguaje cinematográfico el punto de vista posiciona y dirige es decir ubica en dimensiones espacio temporales y señala la dirección de los acontecimientos así como la interacción dinámica entre personajes se procura así una apuesta en común y un pacto estético en el encuentro entre creadores y espectadores para el intercambio de sentidos y sentires o sea esto muy narratológico otro recurso también narratológico para comprender cómo suceden estos intercambios es la focalización el narratólogo Gerard Genet prefirió este término en lugar de punto de vista para describir desde dónde y cómo se percibe una historia en este caso el foco de atención depende de la posición o perspectiva en la que se ubica quien narra dentro o fuera de un universo diegético lo que presupone una delimitación espacio temporal que influye en la construcción del sentido de quien aprecia una película digamos que estos dos recursos de la narración del lenguaje cinematográfico tomen en cuenta que el contexto es narratología cinematográfica ponen énfasis ambos en la ubicación desde dónde se mira desde dónde se construye el relato que es lo que nos va a permitir tener acceso a la historia y bueno el énfasis en que agregué de la focalización es porque nos permite pensarlo más como algo que se percibe bueno el punto de vista y la focalización son recursos narrativos que nos facilitan comprender los relatos de las películas tomaremos como referencia sus cualidades para hablar de los estudios cinematográficos es decir comencé describiendo cómo funcionan estos recursos que también podremos nombrar los categorías si gustan para el acercarnos a una película como una narración pero lo que quiero en realidad es tomar como referencia el punto de vista y la focalización para en lugar de hablar de películas hablemos de estudios cinematográficos entonces el punto de vista y la focalización son recursos narrativos que nos facilitan comprender los relatos de las películas pero los vamos a valorar desde los estudios cinematográficos como si se trataran estos de historias y narraciones porque a través del análisis y la investigación también generamos y conocemos relatos de cine solo que en este caso son de tipo teórico, metodológico, analítico, interpretativo, valorativo, disciplinar o de algún registro que hagamos documental, histórico la investigación en cine también es un proceso creativo pero con otros fines o al menos yo si lo considero un proceso creativo contribuye a la generación de conocimiento ese sería el énfasis también a la educación y a la preservación de la memoria audiovisual al hacer trascender la producción de cine a través de la valoración de las películas, su análisis y teorización al igual que en la creación y apreciación de películas para la indagación es fundamental considerar desde donde se mira qué es lo que se cuenta, cómo se perciben los objetos de análisis, los hechos documentados o las personas involucradas es decir, es decir, es como una analogía entre las búsquedas que se hacen en los encuentros de la narrativa con las búsquedas que se hacen para estudiar la cinematografía como detonante para el desarrollo de nuestro escrito es decir, me refiero a los escritos que conformarían el libro pues en particular en este caso el mío, mi escrito hemos partido de la distinción o énfasis entre la crítica y el análisis cinematográficos también hemos descrito entre cruces y procesos en común tomando como guía algunos cuestionamientos por ejemplo, qué es lo que nos ha llevado a dedicarnos a los estudios cinematográficos cómo llevamos a cabo este trabajo y si acaso puede considerarse nuestra profesión qué metodologías aplicamos qué relevancia le damos a la crítica y al análisis de cine desde nuestras profesiones qué nos hace críticas o críticos, analistas, investigadoras o investigadores de cine cuáles son nuestros espacios de interacción intersección y desarrollo profesional todas estas preguntas que las hemos valorado en diferentes momentos pues a mí me motivaron precisamente a hablar de la investigación en sí misma ya no tanto preocupada por la distinción entre si es crítica o análisis sino la investigación que conlleva cada una de estas prácticas en diferentes, por diferentes motivos y como ya les he comentado de ahí me interesa en pensar en la investigación como una experiencia que realizamos desde diferentes no solamente intereses sino desde diferentes lugares que van a determinar lo que nosotros vamos a proponer como un estudio o un acercamiento al cine de lo anterior valoraremos a la investigación entonces en sí misma ya sea que se dirija hacia la crítica al análisis o cualquier otro tipo de estudio porque nuestro interés radica en analizar los modos ubicaciones y condiciones desde las cuales se investiga iniciamos así la problematización con referencia hacia los puntos de vista y las focalizaciones para enfatizar aspectos a considerar en las relaciones que establecen quienes llevan a cabo estudios de cine y quienes se interesan en los aportes generados analizando cómo se manifiesta la puesta en común y los pactos estéticos para el intercambio de saberes y conocimiento cinematográfico y de esta manera cuestionar desde dónde se genera este ejercicio indagatorio en qué circunstancias con qué fines con qué prioridades a partir de qué tipo de interacciones y perspectivas entonces para analizar las condiciones desde las cuales sucede la construcción de los relatos teóricos metodológicos o analíticos analíticos e interpretativos iniciamos con el cuestionamiento el cuestionamiento acerca de la existencia de tendencias predominantes centralizadas para pensar y hacer investigación en cine y la preocupación por la incipiente valoración de las contribuciones alternativas presentes en la diversidad de estudios periféricos la existencia de puntos de vista o focalizaciones que se imponen como un deber ser se convierten estos en obstáculos que dificultan el acceso a saberes y experiencias posiblemente innovadoras o más necesarias que las centralizadas porque indagan y aportan desde sus propios contextos este es el interés de mi trabajo el pensar en estas posibilidades el reconocer que en muchos casos y por diversos intereses y apasionamientos sí con todo el conocimiento de causa en mi caso sí he apostado por pues las teorías canónicas como lo hemos hecho a Cato y conocer cómo se llevan a cabo ese tipo de de trabajos o aplicaciones o de modelizaciones y también esfuerzos por adecuarlos a circunstancias más próximas sin embargo sí me ha quedado esa esa cuestión de que de que o algo me falta o si eso no es un aporte relevante desde el punto de vista de lo que está próximo a mis realidades y bueno esta este interés también ha surgido porque recientemente en los últimos meses bueno ya varios meses he tenido acercamientos más hacia pensamientos decoloniales y bueno la verdad es que me siento como en una experiencia pues básica primaria sin embargo muy enriquecedora sobre todo por colegas que ya llevan tiempo en estos contextos y que sí me han permitido el el poder visualizar la investigación en este caso cinematográfica desde esos terrenos y bueno entonces lo que sigue va perfilado hacia allá pero bueno es apenas un acercamiento pequeñito entonces el siguiente apartado lo nombré desde la georreferenciación la georreferenciación ya la había tratado la vez pasada haciendo énfasis en el territorio incluso me hicieron algunos comentarios sobre el potencial más bien social sociológico de hablar de centro periferia porque es un término que al que le voy a dedicar al que le dedico el mayor desarrollo de lo que sería este este ensayo pero para mí la georreferenciación desde la parte física de la ubicación me sigue pareciendo muy relevante entonces este es un ejercicio de análisis reflexivo acerca de la investigación en cine y para desarrollarlo vamos a recurrir a la visualización cartográfica porque nos permite situarnos en puntos concretos los recursos narrativos de punto de vista y focalización valoran también la ubicación como una cualidad para indicar desde dónde se mira desde dónde se cuenta y se perciben los acontecimientos de un relato y en el caso de la investigación pues serían los acontecimientos que van a nutrir las investigaciones o los análisis la georreferencia entonces es un proceso que nos facilita ubicaciones ubicaciones precisas no sólo como coordenadas en un mapa sino para el reconocimiento de características sociales culturales económicas ideológicas y tantas otras definidas desde nuestro territorio es decir aunque nosotros estemos trabajando un tema particular que pudiera parecer ajeno no hay posibilidad de que todo eso que nos hace ser como parte de un territorio no influya en lo que estamos haciendo y eso es lo que me interesa entonces que eso que sí influye no dejarlo como algo que está por hecho sino que que está ahí simplemente sino que en verdad tiene repercusión para lo que vamos a proponer y que me quedan cinco minutos bueno me apuro entonces es importante considerar la ubicación porque el lugar de operación define los alcances la indiga la indagación georreferenciada toma en cuenta los espacios desde donde estudiamos analizamos enseñamos e indagamos los cuales son los escenarios de nuestra interacción cotidiana que motivan nuestros intereses sobre el cine por lo general esos espacios son institucionales y académicos ya sea públicos o privados pero habrá que incluir los lugares que habitamos y en donde interactuamos en la vida cotidiana por ejemplo los lugares idóneos pues serían las universidades institutos escuelas centros de investigación pero no todas las personas que estudian cine trabajan e interactúan en ese tipo de lugares o tienen acceso a ellos por tanto habrá que mencionar otros por ejemplo incluso los medios de comunicación y nuestros propios entornos habitables como espacios que determinan nuestros propósitos por supuesto que tenemos experiencias en común sin importar donde nos ubiquemos coincidimos por ejemplo en el interés apasionado sobre el cine y por extensión en el audiovisual en el hábito de buscar hacer comunidades interesadas por el conocimiento este tipo de motivaciones nos hace suponer que nos debemos concentrar en sitios específicos y realizar nuestro trabajo de manera similar lo que deriva en delimitaciones que quizá no sean convenientes para nuestras formas de ser y vivir por otro lado la realidad es que producimos desde nuestros espacios cotidianos y de vez en cuando es que nos convocamos y en este sentido la idea de centro periferia es relevante además del propósito de cuestionar la centralidad de la investigación cinematográfica también buscaremos defender y en un futuro proponer formas alternativas en la búsqueda del conocimiento desde el pensamiento decolonial tomar una postura crítica cerca de la geopolítica del conocimiento impuesto desde otros lugares y centralizado vía la legitimidad institucional con referencia hago aquí una referencia al pensador Walter Miñolo para decir que un primer paso sería investigar considerando lo que denominan los cimientos históricos locales y la base individual y colectiva del conocimiento con el propósito de proponer estudios críticas análisis o investigaciones sobre la experiencia la estética la forma la narrativa o cualquier otro tema de interés cinematográfico audiovisual que sean distintas que consideren lo que somos desde donde somos desde las periferias pero para que esto suceda requerimos trabajar en la transformación del sistema mundo del sistema mundo me quedan dos minutos este término proviene de la teoría sociológica de Immanuel creo que se pronuncia Walter Stein quien dirigió diversas áreas quien distinguió diversas áreas en relación al sistema áreas centrales semiperiféricas periféricas y lo que llamó arena exterior bueno esto posteriormente ya lo voy a desarrollar más pero en realidad lo que me importa es centro y periferia de ello entonces nos quedamos con la dupla centro-periferia propuesta también por Raúl Presvich que desde la economía describe un mercado mundial heterogéneo pero acá lo vamos a utilizar para describir la centralidad del mercado mundial heterogéneo del conocimiento específicamente de la investigación cinematográfica ya casi voy a terminar entonces pensar en la periferia es ubicarse en tiempo espacio en nuestras realidades es descentralizarnos porque esos espacios centralizados resultan viciados y son monopolios del conocimiento y bueno acá ya había hecho referencia a una a Rita Segato la vez pasada y nada más voy a terminar con con este énfasis que es que en esos lugares donde por lo general producimos conocimientos como pueden ser las universidades no hay espacios para pensar juntos desde su punto de vista lo que hay es una abundancia de productivismo de cuantificación de productos que ella llama blanqueamiento intelectual y en torno a ello critica la agenda evaluadora de la educación en América Latina porque desde su perspectiva lo que estamos llamando lo que estamos llamando zona central es un espacio suicida porque aniquila la imaginación intelectual y el humor en toda persona interesada en el aprendizaje y bueno pues este entonces bueno acá sigue la la distinción la discusión en torno a esta a este énfasis que hace ese gato desde lo central y que retomo para después desarrollar la investigación en cine desde los ubicándonos desde lo central y después desde los las periferias para llegar a una alternativa de investigación pues ahí me quedo muchas gracias Jacqueline vaya que si cambió un poco tu texto y además como que se está politizando entonces es interesante porque si justo nada más nos dan un poquito de tiempo y ya empezamos a meterle cosas ahora vamos con el doctor Rodrigo Martínez que nos va a presentar sus avances como como ha virado su texto tenemos 20 minutos Rodrigo gracias me da gusto compartir otra vez el espacio con el doctor Aliber y con la doctora Jackie que bueno hemos estado trabajando con este proyecto y bueno voy a compartir si bien voy a leer quiero compartir rápidamente un material que sirve precisamente para poner digamos al día como comentaba nuestro colega Aliber el tema mi tema original se intitula esposos teóricos para pautar la crítica de cine del análisis a la valoración pero en este caso me gustaría compartir como resultado de la escritura del texto un elemento que resurgió que estoy retomando y que es esta idea de la crítica como interpretante pensando un poquito desde el punto de vista semiótico ahora bien rápidamente para digamos no perder el hilo de lo que habíamos establecido en el coloquio anterior nuestro digamos objetivo fue planteado de la siguiente forma lo que nos interesa a nosotros es responder a tres preguntas estructurales como qué es la crítica cuál es su función y cuál es su método y en función de ello proponer lo que denomine una preceptiva de la crítica del cine en la cual me interesa proponer ciertas pautas para construir criterios de apreciación siguiendo con esta idea de liberar la crítica del gusto personal en el sentido común propusimos este esquema como una síntesis de aquella idea original que sigue vigente y que bueno el trabajo ya está muy avanzado solo falta incorporar algunos aspectos que tienen que ver con lo que hemos llamado análisis formal y análisis temático y que a partir de una conceptualización de la crítica como un problema de argumentación periodística o que toma elementos de la argumentación periodística y del análisis cinematográfico nos permita entenderla como un conjunto de criterios de reflexión que ponen en juego elementos de análisis formal o elementos de análisis temático unos u otros o ambos en conjunto y que ahí pueden ver una síntesis de los mismos para dar lugar a lo que vamos a llamar una esquematización y con ello cumplir distintas funciones esto de valorar la riqueza expresiva de las películas socializar el conocimiento o la información cinematográficos revelar sentidos o significados actualizar y aquí viene la clave es el punto donde voy a incorporar un nuevo pensamiento porque aquí hablamos de actualización en el sentido de traer a la luz viejas obras por ejemplo un día como hoy que nos hemos enterado que falleció Vangelis autor musical que entre otras películas se encargó de hacer el diseño bueno la banda sonora de Blade Runner me parece que es importante hacer una actualización tanto de Blade Runner que por cierto cumple 40 años como de la obra de Vangelis a eso me refiero traer a la luz antiguas obras y repensarlas en nuestro tiempo o el padrino por ejemplo que está cumpliendo 50 años la mediación la creación en el sentido que puede ser un género creativo y la doble legitimación en el sentido de que puede ser legitimadora tanto de la cultura cinematográfica como de quien escribe la crítica entonces este esquema nos lleva a una definición preliminar que como ya dijimos es fundamentalmente un género especializado que consiste en elaborar criterios de reflexión y que va a contribuir a incorporar las películas a un esquema discursivo que la representa y basándonos en ello llegamos a una serie de cuestiones o conclusiones que rápidamente mencionamos en aquella ocasión y que fundamentalmente tiene que ver con que no hay un método universal ni cartabones para el estilo de la crítica entonces esto me llevó a un punto distinto y que es el que vamos a exponer aquí en breve que tiene que ver con que entre los objetivos de la crítica podríamos pensarla con un epílogo que ya no sé si va a caber en el artículo porque lo desborda aunque tal vez podamos reducirlo para que entre como precisamente esa adenda final en la que podemos pensar la crítica como interpretante una adenda desde la semiótica de Peirce y en la que pretendo digamos dar seguimiento a estas seis palabras clave el concepto de interpretante la noción de construcción discursiva que está en la definición que puse en el artículo la problemática de la significación la cuestión del bagaje de los críticos y las críticas una idea de la cinefilia y sobre todo cómo la podemos perfilar y finalmente retomar una metáfora de algunos de los autores de los cuadernos del cine sobre el arte de amar entonces voy a leer rápidamente un texto está digamos cortado para que ajuste al tiempo y con ello espero clarificar hacia dónde me llevó esta conclusión porque lo considero eso una especie como de derivación una conclusión del trabajo que estamos realizando entonces comienzo cita danza danza porque no será así estaremos perdidos cierro la cita esta idea de la bailarina y coreógrafa Pina Bausch fungió como el epílogo de la película más reciente de Bim Bender pensado originalmente como una colaboración del director de las salas del deseo y la creadora de la pieza Café Müller este trabajo derivó en un homenaje documental tras el deceso del artista a los 68 años en pleno trabajo de preproducción tratado como una remembranza en directo de la danza ideada por Bausch Pina reúne un conjunto de registros coreográficos ambientes urbanos y gestos evocadores de parte de los integrantes del TAM Theater Gubertal con base en la articulación de estas tres clases de materiales el filme ofrece un tratamiento descriptivo de los lenguajes pensados por Pina pero sobre todo una puesta en escena de ambientes urbanos interiores o exteriores que aprovechan la apariencia de la ciudad natal del artista la pauta estilística conformada por la captación de coreografías como la consagración de la primavera patio de contacto luna llena es siempre seguida por insertos siempre incluso de caras y gestos de los profesionales que participan en la compañía de danza que ella misma dirigió testimonios fuera de campo fragmentos extensos de danza uso expresionista del espacio de los decorados de los ambientes citadinos todos estos rasgos dan forma a un documental que también llamó la atención porque fue distribuido en formato de tercera dimensión para concretar al mismo tiempo que películas como la invención de Hugo en aquel momento y la cueva de los sueños olvidados de Scorsese y Herzog respectivamente una función expresiva para esta técnica intensificar el espacio profundo y la profecidad de campo para producir un efecto ambiental en la tercera secuencia del filme una mujer con vestido de color hueso se incorpora a un rectángulo de arena el espacio está rodeado por la negritud de los extremos del escenario y los fraseos introductorios de la conservación de la primavera de Stravinsky la danzante se recuesta sobre un manto rojo tiene la cara entre los brazos pose el vientre sobre la tierra la tela cae con besos sobre su cuerpo hasta revelarlo en un nuevo encuadre esta vez cerrado cuyo foco se concentra en la movilidad de la mujer por detrás se emerge una segunda bailarina que del mismo modo que las dos dientes yacerán en el suelo con el mismo atuendo y con los mismos gestos solo las distingue el tejido escarlata sobre el que está la primera de ellas la interlocución minimalista será coronada por un desplazamiento delicado de la cámara que incrementa el alcance visual hasta revelar a las cuatro mujeres en una composición que alude a la técnica de iluminación de la pintura renocistista de la escuela de Venecia Pina funge como una metonimia al mismo tiempo que como el line motif de toda una disciplina artística el acercamiento que propuso Jorge Lialablanco a este film es un ejemplo pertinente para comprender una dimensión de la crítica que va más allá de una puesta en práctica del análisis y que requiere del uso significativo de un bagaje cinematográfico y cultural esta cualidad indica que el crítico no solamente es un curioso de la teoría cinematográfica sino que además y de manera rigurosa conoce la historia del cine o dispone de un archivo especializado con fuentes fichas o interpretaciones de toda clase de antecedentes cinematográficos el bagaje es así resultado de la experiencia memorizada o de la sistematización del saber individual veamos dice Lialablanco el vértigo dancístico recrea y transfiere las piezas coreográficas a paisajes urbanos y suburbanos de la pequeña ciudad renana de Burpertal donde la bailarina trabajó durante 35 años para eternizar en exteriores siempre en exteriores o en interiores definitivamente irrealistas o desrealizados como si fuese cotidiana la imaginación creadora por encima de los habituales pretextos narrativos del cine sobre danza o de sus excepciones mismas de las zapatillas rojas de Powell Pressburger año 48 el acto de Allman 2003 y el cisne negro de Aronofsky 2010 haciendo del juego a los delirios de Pina mediante otros delirios equivalentes o trasnochados a plena luz del día con almidonadas indumentarias causales y tacones altos el vértigo dancístico sabe que así y solo allí estarán representados su himno a los sentimientos humanos elementales esenciales su soledad extrema en el vacío del escenario del mundo el arranque mismo del filme su herida causada por visceral de rechazos ajenos su inextricable choque fusión entre cruzamiento del teatro con la danza su renovación de una heredada hereditaria danza expresionista abstracta su atisbo de un concepto postmoderno del ballet que recita una narratividad estallada su dulcísima crueldad irónica en todas las edades humanas de la juventud a la ancianidad su autismo tensado por su una ternura sin concesiones autocompasivas su diluvio de gestos y muecas escénicas su enardecida urgencia de transgredir perdón los últimos tabúes de las diversidades sexuales su aluvión de retorcimientos corporales casi teratológicos su exposición orgásmica capaz de imantar hasta el odio mismo su detonante expansión de emociones y emotividades entre el tormento y la ferocidad su control absoluto de movimientos estilizados en los confines de una pantomima y néxtasis su fascinación por una carnalidad enferma su delicia aniquilada por el psicograma y la vulnerabilidad innata y el vértico dancístico no se define ni se demuestra sino simplemente se muestra sometido a la verdad de su evidencia misma se suelta desata propaga tornando preciso no solo el carácter elusivo de la diva sino la elusiva esencia de su danza y de la danza contemporánea en sí cierra la cita si se parte de la idea de que la crítica del cine es un género que recurre a los instrumentos del análisis de cine bueno cinematográfico pero cuyo fin primordial no es producir teoría sino socializar la cultura cinematográfica también es posible establecer que se trata de un modo de comprensión que además de la opinión periodística o su argumentación y del análisis cinematográfico recurre a la experiencia del crítico ante el cine la crítica es un método de interpretación que se presenta en dos etapas primero un criterio de análisis para cada película o hecho fílmico y la confección luego de un discurso argumentativo ambas fases de este proceso de significación implican una especialización en dos aspectos las técnicas y los lenguajes de la argumentación y los conceptos e instrumentos de los estudios sobre cine pero el elemento de distinción de un crítico con respecto a otro es el problema del tipo de bagaje que posee y sobre todo cómo lo pone en relación con los filmes de los que se ocupa una concepción de la crítica de cine como modo de apreciación y comprensión requiere una fundamentación teórica del papel del crítico y de la crítica la crítica implica la conformación de un criterio de análisis explicación y evaluación para elaborar una argumentación escrita que vincula datos estimaciones y reflexiones como componentes de significación la interpretación en la crítica funciona como correlación sistemática consiste en establecer nexos entre informaciones resultados de análisis y estimaciones dadas por el crítico por otras fuentes es una nueva construcción discursiva subrayo del objeto que organiza la simbolización de los componentes elegidos tanto en la etapa como lo hará y de qué manera organizar los resultados en una serie de enunciados es decir define un objeto de discurso así como los elementos a tratar y establece una serie de argumentos que dan razón de una o varias propiedades del asunto del que trata en otras palabras ejerce el papel de un mediador que provee al lector de líneas de sentido es un especialista que elabora modos de pensar y también razonamientos del fenómeno del cine que contribuyen a producir significación dado que la crítica implica elaborar razonamientos para observar y sobre lo observado a partir de las relaciones entre los elementos de un discurso el sustento teórico sobre el papel del crítico tiene vínculos con algunas nociones de lo que Charles Sanders Peirce denominó como retórica pura la obra de este autor constituyó una filosofía de la representación que se ocupó entre otras cosas de las formas del pensamiento y de los mecanismos de significación el ámbito de la retórica pura que para él constituía una de la lógica semiótica se caracterizó por el interés en revelar los principios mediante los que el signo producía otros signos y también como un razonamiento conducía a otro una filosofía de la representación como teoría del pensamiento una teoría del pensamiento como explicador del signo y del proceso de significación donde por ejemplo el elemento que acabamos de citar tiene mucho que ver con precisamente un signo que actualiza otro signo es decir la crítica del estilo de la que nos formula un ejemplo como el que hemos citado con Ayala Blanco y que podríamos encontrar otros varios más sobre todo con aquellas autoras y autores que tienen un estilo puede representar esto un signo que actualiza otro signo entonces vamos a dejar algunas ideas claves en pantalla mientras continúo con la lectura entre las reflexiones de Peirce se encuentra una afirmación que explica el funcionamiento del signo y que permite fundar el papel del crítico como mediador de las correlaciones existentes en y entre las doce etapas analítica y argumentativa que conforman la crítica cito el significado de una representación afirma puede ser tan solo una representación un signo posee significación únicamente cuando se pone en relación con otros signos para establecer la relación con lo designado el signo tiene que encontrarse en una situación tal que refiere a otros signos el vehículo que significa no tiene sentido más que en el momento en que un razonamiento ejerce una mediación que determina su relación con otros razonamientos la relación de este proceso de significación llamada semiosis está en manos de lo que Peirce llama el interpretante entre las definiciones vertidas en los collected papers una de las más difundidas señala que cito un signo es algo que para alguien se refiere a otra cosa en algún aspecto carácter cierra esta idea manifiesta una concepción triádica del signo en oposición al modelo del signo conformado por significante significado esta perspectiva caracteriza una identidad denominada representamen vamos a decir algo que refiere al fundamento vamos a decir el aspecto el carácter de una cosa vamos a decir el objeto para un interpretante vamos a decir para alguien el concepto de signo deja atrás la dicotomía acuñada por Saussure para dar lugar a una propuesta que explica cómo significan los signos y de qué manera este mecanismo revela cómo funciona una de las facultades humanas el pensamiento bajo esta perspectiva la función del interpretante es fundamental ya que se trata de un tipo de actualización de un razonamiento previo y es justamente el componente del signo que determina la significación en otras palabras es la renovación del significado a partir de la elaboración de un nuevo significado una continuación del signo que resulta de un ejercicio de mediación cognitiva que establece la relación entre el objeto y su representame es una acción que podemos describir como una puesta en práctica de la memoria y de la experiencia cito la representación mental o pensamiento cierra un acto cognitivo que vincula el representame y el objeto por medio de otros signos aquí viene lo que tenemos en pantalla la crítica equivale a la función del interpretante si se asume que las películas son conjuntos de representaciones vamos a decir representámenes que parten de los fundamentos vamos a decir las propiedades cinematográficas de distintas realidades u objetos fílmicos en este caso es posible afirmar que la crítica en tanto desenvolvimiento al interpretante se encarga de asignar significación razonamientos ideas pensamientos a dicha estructura semiótica el crítico acude a su bagaje y establece las relaciones por las que cada conjunto o agregado de signos icónicos o indéxicos del discurso cinematográfico logra adquirir una función auténticamente representacional propongo que en el cine bajo la concepción de Peirce el representamen alude a propiedades de objetos perceptibles imaginables o inimaginables que entiendo como figuraciones presentes en una película se trata de cada uno de los motivos le hace objetos personajes acciones diálogos elementos formales etcétera que componen por ejemplo un plano una escena una secuencia el signo el signo por su parte no remita propiedades de objetos sino a conjuntos o agregados de índices iconos y símbolos que se refieren al contenido semántico es decir a los temas o atracciones del filme que ya no son figuraciones sino ideas y proposiciones el papel de mediación semiótica del crítico interviene de manera más concreta en la determinación del significado de las proposiciones ya que se trata del ámbito de la temática o la ideología de una película tal y como establece la teoría de la significación de Peirce el interpretante crea significado a partir de la referencia de otros signos estos pueden ser pensamientos o representaciones el crítico emplea toda clase bien gracias por el tiempo toda clase de objetos ideales como resultado de la aplicación de los instrumentos de análisis de los estudios sobre cine así como del repertorio de valores cinematográficos y extras cinematográficos se puede afirmar que emplea un bagaje conceptual y lingüístico voy a hacer un pequeño salto hacia una siguiente idea y aprovechamos también para cambiar de plantilla en tanto interpretante la crítica opera por asociación dado que dota de sentido al crear un razonamiento a partir de un discurso audiovisual preexistente como señale con anterioridad el crítico produce una nueva construcción discursiva aunque fue escrito a partir de elementos del montaje audiovisual original crea un discurso desde otro discurso un razonamiento a partir de otro razonamiento su perfil se caracteriza sobre todo porque su función primordial consiste en diseñar criterios de apreciación con los que produce la materia racional para construir un texto argumentativo este procedimiento puede entenderse como un razonamiento sistematizado para llevar a cabo una interpretación entonces aquí podemos ver que el interpretante también implica el bagaje del crítico y esto va a involucrar a la cinefilia entonces voy a saltarme un poquito esta parte y vamos a decir que la cinefilia no solo se trata del gusto por el cine sino de un tipo de amor por este medio expresivo pero sobre todo se trata de una capacidad de contemplación sucesiva del fenómeno cinematográfico el fruto de esta rutina afectiva intelectual es la concreción de cito una experiencia estética particular derivada de la reflexión y de la inquietud por saber acerca del cine y cuyo origen es la fascinación que este medio puede suscitar según piensan a Omon y Marí desde este punto de vista es posible establecer que toda persona que haga un seguimiento disciplinado del cine es portadora de un tipo de cinefilia tal persona puede ser profesional o no pero la cinefilia en tanto memoria derivada de un vínculo sistemático con el fenómeno del cine es un componente fundamental del bagaje que se manifiesta en el ejercicio de la crítica aquí por ejemplo retomo una idea de Luis Tobar en un ensayo que se llama Lo demás debería ser silencio donde distingue entre dos tipos de críticos de cinefilos perdón el aficionado y el profesional y donde pues plantea que uno opta por el inmediatismo y la reflexividad mientras que el otro tiene una mayor disciplina entonces esto nos lleva a el siguiente punto ya para cerrar esta reflexión permite establecer que el papel de la cinefilia en el bagaje del crítico no solamente se refiere al saber acumulado o a la experiencia estética no es solamente un problema de memorización se trata de una capacidad y sobre todo de una actitud de incorporar ese saber al discurso de la crítica bien solamente para cerrar leo el último párrafo que tiene que ver precisamente con esta idea de la cinefilia y que también nos lleva a la conclusión de esta reflexión derivada de nuestro texto original el problema del interpretante conduce por último a una de las metáforas más conocidas sobre la crítica del cine la idea del arte de amar según esta idea el crítico del cine debe ser un cinéfilo capaz de lograr la articulación de su afecto por el cine como de una actitud reflexiva para razonarlo es el balance entre dos voluntades es decir el amor por la cultura del cine y la disposición para criticar los objetos y los saberes que la conforman esto se refiere a que el bagaje de crítico es un tipo de cinefilia cuya interés por el cine no surge de las prácticas del gusto el provecho personal ni los intereses ideológicos políticos o financieros se trata de un saber que busca contribuir a la propia cultura del cine desde una práctica discursiva profesional es un arte dice Jean Duchet al servicio de otro arte en la apuesta es la apuesta en discurso de un bagaje siempre con el objetivo de tratar a distancia con criterios con actitud crítica las películas y sus aspectos la noción de interpretante como el mecanismo que detona cadenas de razonamiento queda plenamente justificada a tratarse así de un uso significativo de la experiencia de ver cine en otras palabras un tipo de reflexión vinculada siempre a criterios y a funciones profesionales concretos en una ocasión José de la Calina escribió a manera de un consejo para jóvenes críticos que es preciso escribir del cine siempre que se tenga ese deseo pero hay que renunciar a especializarse en dicha profesión cita si se tiene otras pasiones esta expresión es la síntesis del papel de la crítica como un interpretante y no solo es relevante desde el punto de vista de una descripción teórica de la crítica sino que incluso es un parámetro para comprender la vocación que subyace en esta práctica en el deber ser de la crítica está la condición cinefila de sus hacedores pero se trata de una cinefilia rigurosa es decir una actitud de estudio constante de todos los componentes de la cultura del cine así como de aquellas otras disciplinas o saberes que han contribuido a enriquecerlo en el núcleo de esta cinefilia por supuesto se encuentra el hábito de mirar y comprender las películas en lo individual en sus relaciones con otras y en sus vínculos con el contexto conviene pensar en el problema del bagaje en una analogía plenamente figurada de lo que pensaba Pina Bausch acerca de la danza mira y mira cine porque de no ser así carecemos de una actitud crítica bien agradezco el espacio espero no haber robado mucho tiempo pero con esto concluimos estos digamos derivaciones de nuestra propuesta de artículo gracias a Jaqueline y por supuesto a los colegas que están presentes en el seminario muchas gracias Rodrigo sin duda que nos hace falta tiempo para para exponer porque se nota que desarrollaste demasiado y fuiste demasiado rápido quizá en en el formato que tenemos no era posible plantear los avances que tenías pero más o menos nos dimos una idea del desarrollo que ya se nota como para el artículo prácticamente bueno eso lo comentaremos al final yo rápidamente les les voy a compartir algunas cuestiones que que desarrollé que más bien son añadiduras porque la la intención era ya presentar nuestras conclusiones ahora aunque entiendo que hubo modificaciones entonces si ustedes recuerdan en la sesión anterior que fue en diciembre del año pasado sostuve varias cosas que no había suficientes investigaciones sobre la función educativa de la crítica y la investigación cinematográficas y también que no estábamos advertidos de que éramos parcialmente responsables de la formación de los públicos en México estoy hablando de los investigadores es un tema que me parece que no se menciona lo suficiente también en esa sesión distinguí entre la crítica comercial y la intelectual propuse algunas definiciones retomé otras para mostrar que junto con la investigación ambas son educativas por lo que cualquiera de los que escribimos sobre cine estamos educando y somos responsables de los efectos que las películas que analizamos tienen en los públicos luego también hice un análisis comparativo entre crítica e investigación mostrando sus cualidades y también un breve análisis de los distintos tipos de públicos y sus características así mismo advertí sobre la situación que vive la crítica desde la democratización de los medios o la falsa democratización como le llaman algunos en lo que yo coincido que va en detrimento de su calidad y tiene efectos perniciosos en los públicos sin embargo no expuse claramente lo que sucede con la investigación en la era neoliberal ni profundicé en ello así como tampoco hice una propuesta para contrarrestar esos efectos por consiguiente hoy voy a plantear pues una serie de ideas que consisten en que ambas ambas prácticas se articulen para lograr un mismo fin que no es otro que la formación de los públicos entonces se los voy compartiendo para que se vuelva ya pueden verla ¿no? bueno en un libro que se llama Film Criticism in the Digital Age Matthias Frey parte de Wendy Schum para decir que los críticos no tienen poder de hacer o deshacer espectáculos porque solo tiene efecto en cierto tipo de producciones o géneros legítimos como el art house obviamente está hablando de lo que yo considero que es la crítica intelectual sin embargo eso me permite advertir que la función educativa de la crítica en realidad es muy limitada y la mayoría de los espectadores no lee críticas para ver cine ni tampoco piensa que las necesita para aprender o para entender ni apreciar películas ¿no? entonces entiendo que la actitud no es nueva sin embargo sostengo que hoy es peor que antes de la falsa democratización de los medios pues como el espectador dispone de todo un cúmulo de información que puede consultar cuando y donde quiera la página web de la película los trailers en línea las críticas anticipadas de otros países incluso copias enteras pirateadas esto está en otro texto en ese mismo texto digamos pero en otro artículo los críticos son más prescindibles que nunca además de que como indica Sean P. Means muchos han perdido su trabajo en las últimas décadas de eso hay hasta estadísticas ¿no? entonces lo que quiero hacer es partir de esa evidencia para complementar lo que había plantado en la sesión anterior porque conjunta la crisis de audiencia que es un problema que veo en la relación de los públicos con la crisis de la autoridad crítica es decir me parece que está ahí encadenado un problema esos son términos más bien sintagmas que proponen Ronald McDonald y Matthias Frey respectivamente ¿no? en estos textos para reiterar que es preciso hacer lo que McDonald ha señalado desde hace 15 años no solo él también otros autores a saber que en lugar de más blogs y una falsa democratización de la escritura crítica en este caso yo le añadiría canales de YouTube este publicaciones digitales se necesitan críticos eruditos y con autoridad que sean capaces de desafiar los gustos predominantes y comunicarse con una amplia audiencia para reunir la fragmentada esfera pública obviamente no se trata de establecer un neodogmatismo ¿no? sino de recordar lo que ya había señalado en la sesión de diciembre cuando recuperé una definición de Alfonso Reyes para establecer los requisitos indispensables para ser crítico siempre he dicho que para mí ser crítico es una labor súper difícil aquí utilizo el significante de la erudición porque me permite condensar una serie de cuestiones que ya expuse en otro momento y porque también me permite instaurar un ideal entiéndase un ideal en un sentido estricto que se debe reivindicar hoy sobre todo porque gracias al hipersubjetivismo cualquiera puede ser crítico y en cuestión de minutos y sin coste alguno se puede crear un blog de WordPress y publicar una crítica así dado que vivimos en una época de relativismo inmediatez precariedad y meritocracia la erudición no tiene lugar por lo que es preciso contribuir a ella desde la academia para intentar crear públicos que la valoren la exijan y en cierta medida obliguen al mercado a reconsiderarla pues si el origen de la tragedia está en cito Roger Ebert quien desde mediados de los 80 eligió y prefirió reducir la discusión sobre el cine a un juego de pulgares señalando las meteduras de pata o reteniendo los spoilers como si el espectador solo tuviera que gustar o no gustar de una película de acuerdo con un conjunto arbitrario de reglas tendencias y hábitos engañosos no el pensamiento no el sentimiento no la experiencia no la educación seguramente recordarán ese programa de televisión que tenía y ese pulgar es el antecedente del actual like que domina las redes y que se volvió el criterio principal de reconocimiento sustituyendo la lectura el análisis la reflexión la discusión la preparación la apreciación etcétera hay que buscar formas de revertirlo cito hoy a diferencia de la época dorada de Andrew Sarris y Pauline Kell las generaciones más jóvenes no leen periódicos y nunca lo harán prefieren recibir información de los departamentos de marketing de los estudios consultan las clasificaciones de las películas en Rotten Tomatoes y Metacritic y echan un vistazo a algunas críticas pero no han encontrado un crítico de cine en el que confíen para que les guíe y eso porque ya no conocen lo que implica la erudición sino sólo los likes característicos de la nueva democracia que ha producido un anarquismo de la crítica donde como señala Anthony Oliver Scott no hay lugar para la duda y hay poco tiempo para la reflexión ya que nos vemos arandeados por un aluvión de sensaciones y una avalancha de opiniones y es más fácil buscar las comodidades del pensamiento grupal los prejuicios y la ignorancia resistir esas tentaciones requiere vigilancia disciplina y curiosidad por lo que para satisfacer esa demanda la crítica se ha hecho cada vez más amateur más breve más inmediata y menos considerada entonces pienso que quizá el primer paso sea seguir a Scott cuando en una entrevista invita a asumir límites para partir de la idea de que la crítica debe comenzar a someter a las obras a un escrutinio intelectual en el que se exponga el desacuerdo del crítico desacuerdo o disenso que implica que la crítica tiene que ser necesariamente crítica valga la redundancia ante los filmes que analiza el discurso que los acompaña y la estructura en la que son distribuidos y proyectados y para ello debe ser complementada con la investigación a partir de lo anterior es evidente que no puede haber transformación de la crítica sin articularse con su dimensión política por lo que si estamos advertidos de las consecuencias que tiene nuestro trabajo en los públicos es preciso reconocer los obstáculos que tenemos para tal empresa pues sabemos que dada la pauperización y la precarización laboral de nuestros tiempos neoliberales los críticos están casi obligados a escribir reseñas mainstream sin dejar tiempo para su preparación personal y los investigadores estamos conminados a tener múltiples trabajos proyectos de investigación estudios de posgrado becas etc descuidando muchas veces la congruencia la advertencia y el interés por los públicos por lo anterior una manera realista y asequible de hacernos responsables es reconocer que como quienes se relacionan directamente con los públicos son los críticos nosotros debemos coadyuvar a su función educativa estableciendo vínculos académicos con los mismos a través de programas diseñados para fortalecer su formación propuesta que requerirá uno distanciarnos de la inercia académica de los seminarios y coloquios donde por la prisa y la repetición ya casi ningún investigador escucha ni atiende dos alejarnos de la lógica meritocrática que subyace en nuestras carreras personales cuya política nos lleva a escribir y publicar sin cesar al más puro estilo neoliberal puras publicaciones en el sentido lacaniano de basura tres asumir que nuestra responsabilidad es preparar a los miembros de la comunidad para el disfrute del producto cultural ofertado por las industrias culturales pues es preciso que hagamos conciencia de que nos ubicamos en una de las fases más importantes del proceso que implica la evaluación del quehacer cultural a través de su análisis y divulgación y si no aplicamos todo aquello que estudiamos en aras de la transformación acabará siendo inútil hay que advertirnos de que hay una marcada ausencia de teorización sobre la institución cultural como agente también de la labor educativa para desarrollar el proceso formativo de la población para su conversión en público cultural esto es esto es una cita de un texto sobre la formación de públicos mismo que como afirma Jorge González es el conjunto de agentes sociales que poseen las disposiciones inculcadas o adquiridas que los hacen capaces de evaluar apreciar y valorar los discursos y objetos de una oferta cultural específica en un momento histórico dado es decir estoy insistiendo en que si sabemos que el público está compuesto por sujetos colectivos que necesitan de nuestra atención es muy muy importante que nos advirtamos ahora bien como conclusiones de estas reflexiones me parece imprescindible que tanto la crítica como la investigación cinematográfica deben reconocer su función educativa y su interdependencia para promover que cito diversos grupos amplíen sus conocimientos y sus posibilidades de aprendizaje e interacción con el arte y debe facilitar la creación de actitudes sensibilidades disposiciones creencias y prácticas relativas a la posibilidad y capacidad de disfrute de las diversas expresiones artísticas en las mentes en los sentidos y en los cuerpos de los espectadores habituales y potenciales y lo anterior será más fácil si cito reconocemos que los públicos no nacen como tales que ser público es un rol producto no sólo de una oferta cultural que convoca sino de la acción de un conjunto de agentes que cultivan y desarrollan la relación con las ofertas culturales pero como las políticas neoliberales han recortado los subsidios para educación y cultura y lo que queda al público es consumir los productos provenientes de los intereses privados como Netflix Apple Disney etcétera más la cartelera dominada por Hollywood que en aras de recuperar su inversión producen contenidos superficiales entretenidos efectistas complacientes fáciles emocionantes con los que suelen espectacularizar las ofertas culturales a través de una decadente estética descuidando el cultivo y el desarrollo espiritual eso es una cita nuestra función es hoy más importante que nunca y no será posible si no unimos fuerzas con los críticos para poder transformar a los públicos finalmente si según Ana Rosas Mantecón y Odeardo Nibón en la formación de públicos es clave la acción de la familia los amigos la escuela los medios de comunicación los intermediarios culturales las instituciones culturales los artistas los críticos de arte etcétera y tanto los investigadores como los críticos de cine estamos incluidos en ese grupo y somos interdependientes porque nos necesitamos unos a otros así como la clave de la formación de públicos es el conocimiento de los públicos de sus preferencias y necesidades y la generación de comprensión cultural mutua me parece que habría que utilizar ese conocimiento para elaborar proyectos que promuevan nuevos tipos de relaciones de los públicos con los objetos y contenidos mediáticos y entre ellos mismos para lograr una desadecuación para con los contenidos dominantes misión que no será posible sin primero renunciar a capitalizar esos públicos a través de nuestras publicaciones y cursos ni sin reparar en la calidad de las películas que elegimos analizar pues a la hora de teorizar no solemos ser críticos y muchas veces nuestro trabajo por más acucioso y erudito que sea reivindica la industria cultural en detrimento de la creación de sensibilidades y disposiciones críticas así me parece que se trataría de recuperar el espíritu de adorno el adorno de los 60 o de actualizar el esfuerzo de Kluge y Nert o que es también continuado por Habermas y por Jay y por otros para establecer las condiciones de posibilidad de nuevas disposiciones culturales en la época de la falsa democratización mediática luego así como Kluge hizo que se movió del cine a la TV para realizar una impronta en la formación de públicos es preciso movernos de la academia a la prensa haciendo alianzas con los críticos concentrándonos en expresiones cinematográficas críticas para advertir a los públicos que el mainstream les impone maneras muy acotadas de intervención y anula sus posibilidades de acción y para fomentar su participación en contra del mismo así como para crear comunidades activas y críticas en pero no habrá manera de formar nuevos públicos sin antes reconocer que los obstáculos principales son uno el propio desconocimiento de nuestra función en la formación de los públicos y la urgencia de asociarnos con los críticos para formalizarla y fortalecerla dos la precarización de nuestro trabajo con todos sus efectos colaterales tres la actitud acrítica que nos lleva a estudiar películas mainstream cuatro la enajenación en la cultura meritocrática del academicismo neoliberal y cinco la industria cultural norteamericana bueno traté de ser breve eso eso es todo entonces creo que ahora podríamos abrir la sesión de preguntas alguien quisiera comentar algo en relación a alguna de las propuestas que hicimos a ver rodrigo vamos a plantearnos preguntas entre nosotros y a ver si con ello animamos a nuestros interlocutores también a presentar inquietudes pero por ejemplo me llama la atención que por un lado tanto en tu propuesta hay una clara referencia a una crítica digamos de esta le voy a llamar actitud neoliberal porque no sé qué tan fundamentado esté realmente esa idea de lo neoliberal pero lo voy a llamar así una actitud neoliberal en el sentido de una yo lo voy a interpretar así una producción orientada al mercado no este en la cual hay una reducción al mínimo de lo que yo llamo criterios de reflexión análisis cinematográfico y valores y valores cinematográficos porque se trata de confeccionar un producto que prácticamente es una extensión de la promoción y que por lo tanto no tiene valor formativo tengo la impresión que se puede conectar con esta idea de mirar desde afuera desde lo que era cruzado periférico y que fue colonizado que me plantea Jacqueline con su noción de lo de colonial o sea tengo la impresión de que ahí hay un cruce de caminos y que por lo tanto podrían enriquecerse mutuamente estas dos perspectivas es decir vamos a ponerlo así para que haya formación cinematográfica pienso Oliver si te entendí tiene que haber una un auténtico trabajo digamos casi artesanal metódico con la crítica y por lo tanto también quiero pensar ese trabajo debe estar situado en el contexto al que se dirige y ahí entraría la concepción de colonial es decir lo formativo implica que si lo neoliberal pretende estandarizarlo todo no lo vamos a conseguir si continuamos con esa ruta pero a su vez en la búsqueda por no estandarizar la crítica podríamos pensar en perspectivas situadas desde aquellos lugares para los que escribimos puesto que no es lo mismo escribir crítica no para este público universal del mainstream que pensarla por ejemplo para contextos concretos citemos cuestiones clave por supuesto estoy dirigiendo esta reflexión tanto a ti áliver como a ti jacqueline la idea es un poco como que cada quien proponga su respuesta de la reflexión si les parece pero pienso un caso ahorita hay muchas cinematografías sobre ucrania de pronto aparecieron películas por montones claro ya había directores que estaban ahí como sergéi los nista que ya tenían una carrera tanto en la ficción como en el documental que ya se habían acercado a la cuestión como la del maidan que tiene una técnica documental que me parece muy loable y muy apreciable en el contexto actual del cine pero también aparecen películas como por ejemplo Winter on Fire que estrena Netflix que es un documental claramente de interés propagandístico y aquí ojo yo no me estoy posicionando ni por una nación ni por la otra creo que a final de cuentas con esta guerra están perdiendo sobre todo los ciudadanos de ambos países etcétera y vemos que hay un documental que muestra fundamentalmente las afectaciones a la comunidad que tiene que ver principalmente con Ucrania pero también llegan películas como Olga que está entre los estrenos de Cineteca sobre esta gimnasta que tiene doble nacionalidad ucraniana y suiza y que construye una ficción en la cual ella deja su país para continuar con su carrera mientras que sus compañeritas del equipo se meten al maidan al movimiento y finalmente una que se llama Detengan a la tierra que es una especie de falso no sé si de llamarlo docuficción o docudrama porque es un grupo de actores y actrices muy jovencitos que hacen su propia vida para la cámara y donde vemos que están fundamentalmente jugando a cómo podría ser su futuro y ahora yo pensaría bueno si yo escribo sobre esta periferia de Europa porque a final de cuentas lo es Ucrania no es plenamente todavía centro Europa por lo menos no geopolíticamente y escribo de unos chicos que hoy no sé dónde están no sé si siguen trabajando no sé si están en su país no sé si están vivos ni siquiera pero comentaba esto con colegas que vieron la película y decían bueno es que cuando uno ve esta película dice claro pongámonos en las butacas de las salas de cine de Kiev ¿no? de Mario Paul etcétera y cómo cómo pensar esta película desde fuera del contexto inmediato que la involucra ¿no? entonces estoy pensando en Ucrania pero por supuesto esto podría ser Cuba o México Argentina o Chile o Senegal etcétera y en ese sentido creo que ahí está ese vaso comunicante ¿no? es decir creo que lo que ustedes nos revelan es que necesitamos lo que voy a llamar una perspectiva situada es decir una crítica que sitúe las obras en su contexto pero que también sitúe al público al que se dirige y trate de llevar el discurso que va a producir en consideración de estos dos factores y con ello podemos eliminar las variantes colonial y neoliberal va por ahí están esos cruces en su yo diría Rodrigo digo lo que acabas de plantear son muchas cosas ¿no? pero para responder con tu última pregunta porque creo que al final como como embudo resumiste en función de el objetivo al que ibas este efectivamente pero yo añadiría una cosa más hay que situar también al propio investigador o crítico o sea porque mi insistencia parte de allí o sea de establecer que hay unas condiciones reales de existencia de un crítico de un investigador que por supuesto cuando hablamos de lo neoliberal podemos hacer una serie de acotaciones para contextualizarlo no sólo como actitud sino también como condición digamos ¿no? me refería a la actitud un poco a lo que tú aludiste y a esa cuestión meritocrática que complejiza digamos ¿no? pero la condición también es muy compleja porque finalmente lo señalé o sea yo reconozco en los colegas en los conocidos que sin duda por el lado de la crítica hay una presión y que hace que finalmente si no hacen eso no puedan trabajar ¿no? o sea no es sólo una cuestión de elección o sea tiene que ver también con una condición precaria y por el lado de los también podría ser ¿no? una situación claro una situación y por el lado de los de los investigadores digamos se da de manera diferente pero no por ello no porque fenomenológicamente sea diferente es es realmente diferente es decir yo veo que trabajan en tres universidades que están haciendo la tesis que es decir hay una cuestión hay una cuestión allí que empuja necesariamente a descuidar ¿no? el trabajo y y si eso le sumas pues el hecho de que también quieren vender sus libros quieren vender sus cursos se vuelve una situación diría espinosa para 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 poderse resolver pero no por eso no vamos a hacer como si no hubiera opciones entonces la propuesta era precisamente ver qué qué se puede hacer en relación a esas dos prácticas están muy muy relacionadas pero que al mismo tiempo están muy divorciadas o están muy alejadas o o hay una digo lo estoy diciendo por las cosas que he escuchado no sólo a nivel como de chisme sino a nivel de testimonio y a nivel de estudio como lo que decía Juan la vez pasada de que los críticos tienen reticencia a este a relacionarse con por cuestiones de de preparación de prejuicio de una serie de cosas que me parecen en realidad ilusorias ¿no? pero al mismo tiempo me parecen reales porque si un crítico no tiene tiempo de prepararse de hacer un posgrado o lo que sea pues nosotros tendríamos en todo caso que somos los que hacemos eso tendríamos que apoyar en 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 eso a los críticos pero para eso tendría que haber una disposición tanto nuestra como de ellos ahora la disposición nuestra está desde que abrimos ese ese coloquio en 2019 es decir hubo un vínculo quizá no no lo teníamos muy claro no lo planteamos claramente pero justo mi propuesta va en ese sentido a que si nosotros nos dedicamos a hacer eso y nos tardamos años elaborando investigaciones libros lo que sea deberíamos de coayuvar a que los críticos pudieran apoyarse en eso para tener este una mirada diferente pero insisto lo primero más incluso yo diría antes que lo que tú dijiste sería situarnos es decir donde vivimos quienes somos y eso es una actitud muy personal justo en contra de de discursos como como el mainstream que me parece que nos que nos descoloca del lugar donde vivimos o sea nos descoloca de nuestras condiciones este reales y y por eso mi crítica también a que nosotros trabajemos con obras que en realidad no pertenecen a nuestra realidad independientemente de que la realidad sea global y bla 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 o sea si me parece que hay discursos que son demasiado enajenantes ¿no? bueno solo eso hay muchas cosas pero para que hable Jacqueline sí gracias pues sí hay entre cruces intenciones distintas en algunas cosas al escuchar a Aliver pues sí coincidía y hay otras que no 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 en el sentido de que de que esté mal su propuesta simplemente quizá permeada yo desde donde quiero llevar lo que estoy trabajando me causa más más bien como un ruido pensar o sea coincidir pero a la vez decir sí pero no desde ahí me refiero al que de pronto siento la propuesta de Aliver con un matiz elitista en el sentido de esta de este énfasis que haces del oculto ¿no? como si para justificar el que el contexto mainstream es superfluo y las adjetivaciones que que compartiste el decir que la alternativa pues es más intelectual culta eso a mí me genera como cierta problema en el sentido de no sé creo que no sería por ahí yo no lo vería por ahí sin embargo tienes razón en que sí hay que cuestionar el que los contenidos respondan a una mercantilización donde ya no hay una propuesta estética que te confronte quizá sin embargo eso no quiere decir que no sean motivo de análisis o de investigación o que no su factura esté mal hecha ¿no? o sea habría posibilidades para investigar también lo que está sucediendo y los fenómenos entonces eso por ejemplo pues sería distinciones diferencias de cómo estás tratando este asunto y quiero comentar otra cosa de lo de Aliber que me parece importante y que si bien yo no estoy poniendo el énfasis en lo educativo en algún momento sí lo mencionaré por mi parte desde estos términos de periferia y centralidad o centro y periferia que tiene que ver con la educación y una figura que me parece a mí fundamental que es la docencia más que preocuparme por los críticos me preocuparía por hacer un acercamiento hacia los docentes porque en la docencia a mí me parece que hay un nicho con un potencial hiper enriquecedor para precisamente la formación la formación de públicos de apreciaciones que si bien se critica la palabra alfabetización porque puede puede pensarse como te voy a decir cómo apreciar y no es tanto eso simplemente es dar elementos me parece más importante que nosotros como investigadores como analistas nos acerquemos más hacia los docentes las y los docentes que a los críticos porque en todo caso pensaría que serían estos profesionales críticos los que se tendrán que acercar a estos a estos ambientes de otra manera como creo que lo decías al final pues es es complejo y no veo cómo porque de entrada estamos en los contextos o sea siempre andamos interactuando pero si no y a veces participamos pero efectivamente hay ciertos prejuicios pero me parece que sí respondemos a diferentes objetivos pero ahí estamos y no no sé si por ejemplo lo que nosotros hacemos realmente contribuya a que alguien mejore la crítica pero sí puedo pensar e incluso comprobar por experiencias que sí puedo contribuir a que haya un énfasis en la docencia y eso es lo que te quería compartir a Liber y bueno y a todos de lo que tú estás tratando me parece que ahí hay un valor y sería como una triada de investigación crítica y docencia precisamente para motivar otros públicos otros acercamientos y bueno finalmente agregaría una tercera cosa también hay otros aspectos que ya hablando desde lo que yo estoy trabajando me preocupan porque tenemos el contexto de lo que ya existe pero también hay en términos de investigación pero también hay que tomar en cuenta que está y también interactuamos con la producción con la creación audiovisual y ahí el asunto también de qué se investiga bueno Rodrigo como siempre lo hace y lo hace muy bien y abundantemente nos proporciona muchas referencias cinematográficas de películas audiovisuales relevantes y luego apunto y voy y veo pero también en el asunto de investigar qué hay que no estamos investigando que también es mainstream aunque no precisamente comercial y hay varias cosas que están sucediendo como fenómenos que están criticando fuertemente la producción cinematográfica que por lo general persigue una alfombra roja porque desde ahí empezaría la crítica o sea lo que nos llega cuál fue el camino para que llegara y para que algunos pocos puedan verlo visualizarlo y de ahí entonces promoverlo y por eso pienso que la docencia podría ser un espacio ideal pero hay otras cosas por ejemplo los fenómenos de cine expandido me parecen importantes que de pronto están muy alejados de los intereses de la investigación y otros fenómenos que se están dando como precisamente la descentralización de las producciones audiovisuales y la posibilidad de utilizar otros medios seguir hablando de cine pero a través de otros medios y cómo hay una interacción desde los públicos o desde quienes crean cinematografías o productos audiovisuales entonces hay bastantes situaciones para problematizar y que sí puede haber coincidencias en lo que estamos proponiendo Sí, claro Jacqueline resulta interesante esta triada que propones sabes yo la estaba obviando porque prácticamente los que estudiamos posgrados y demás damos clases entonces de alguna manera estaba obviando eso pero por supuesto de hecho lo estaba obviando porque desde la vez pasada también planteé que prácticamente por tradición se asumía que sólo los investigadores estábamos a cargo de la formación pero de una formación más académica y justo ahora me quise centrar en eso que no desarrollé la vez pasada que tiene que ver ya con la formación de públicos a nivel masivo ¿no? que no es la académica o sea es toda esa gente que puede estar o no estar pero que está consumiendo estos productos mediáticos entonces son dos cosas diferentes pero me parece bien que se explicite ¿no? Sí y bueno ya iba a discutir lo otro pero creo que no tiene mucho caso cuando utilicé el término erudición fue justo como para contraponerlo a esta cuestión hiper subjetivista de nuestra época la verdad es que eso por más que se haya escrito ya desde hace 20 años o más sigue siendo insuficiente sigue siendo insuficiente quizá porque parece más bien que es una condición ineludible es decir que no podemos en contra de ella y mientras más queremos cambiarla más la agudizamos como pasa con la gente que saca sus canales de YouTube y demás que acaba simplificando y simplificando justo por esa cuestión de los likes que me parece también muy importante por eso lo ponía como un contrapeso pero eso necesita tiempo para discutirse claro de acuerdo Juan tiene la mano levantada a ver Juan hola hola ¿me escuchan? sí ¿qué tal? buenas tardes noches para ustedes pues ahorita estoy bueno como con varias cosas ¿no? yo creo que hasta este momento me cayó el 20 como de de la variedad de enfoques que estamos estamos dando a esta digamos temática telón de fondo de la importancia de no ser cine y es bien emocionante porque cada quien traemos nuestras inquietudes nuestras agendas que incluso las tratamos de posicionar como muy apasionadamente y eso yo creo que ya al materializarse en la publicación va a generar algo algo suave o bueno esperemos que se lea ¿no? y se mueva también porque ese es otro tema que mucho se hace hay gente muy prolífica pero en realidad ¿quién nos está leyendo? ¿de qué forma? yo no sé yo conozco a varios que tienen toda bueno la mitad del abecedario que lleva la yala blanco pero no han leído por supuesto todos los libros una cosa tenerlos bueno ahí hay otra discusión las agendas que están colocando aquí o sea me parece que se encuentran en algunos puntos y en otros son totalmente diametrales ¿no? muy muy distintas y eso está bien suave me emociona mucho por ejemplo yo estoy tratando de trabajar de manera como más empírica que también es algo nuevo para mí o sea todo el trabajo académico ha sido pues también como más documental teórico etcétera ¿no? y ahorita estoy tratando como de sacar esa parte de bueno pues ahora sí mucho bla 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 y mucha abstracción y todo pero entonces ¿qué dice? ¿no? porque puede dialogar con gente que está ahí que está haciendo cosas ¿no? eso esa por una parte y por otra también me parece como bien importante estas estas concepciones diversas en donde se colocan temáticas por ejemplo ¿no? Rodrigo y Áliber y y Sergio digo quitando al al crítico cubano del que que habla Rodrigo ¿no? como todos los demás hay una visión muy eurocéntrica ¿no? teórica eurocéntrica y eso así es ¿no? en Istabia en Istabia así es ¿no? se están tomando como esas referencias ¿no? y ahí hay una visión y ahí ya que el link como está poniendo esa ese sanito ahí como a ver hay que fijarnos un poco en eso ¿desde dónde? una cosa es que vivamos en México o sea yo estoy aquí pero mi mente ¿no? y mi concepción del mundo viene de los libros que se escribieron en Europa Estados Unidos de los años 80 una cosa es como pues aguanta ¿no? o sea ¿dónde viene a encajar esa cosa? la otra también que insisto no digo está bien o está mal así es y eso abre discusión ¿no? es como reflexionar respecto de dónde se está enunciando eso es importante ¿no? y me llama mucho la atención también como el abogar o el abonar un poco como a a revisar otras cinematografías eso me parece fundamental porque todos estamos en el campo de la educación ¿no? de la formación de diversas maneras ¿no? Rodrigo pues hace crítica incluso o sea tiene la práctica ¿no? ya que él produce se realiza etcétera o sea hay una cosa interesante y por ejemplo una de mis agendas ahí que yo estoy tratando de colocar es también o sea poder observar esas películas de consumo masivo ¿no? el hecho de que mucha gente la vea una Sánchez Prado en una conferencia mencionada dice es que a mí me gusta trabajar con películas que ve mucha gente porque al darles otro enfoque ¿no? esa gente que la mayoría del si yo hablo no sé Sánchez Prado no cilantro y perejil dice si hablo de cilantro y perejil la gente de esa generación que fue al cine prácticamente millones de personas la conocen entonces hago un análisis desde un punto de vista como más profundo no superficial de la lectura del argumento que cualquiera puede comprender ¿no? o sea va a generar una cuestión como también didáctica crítica analítica distinta decir acá pues que estaba pensando yo cuando me gustó esa cosa ¿no? me ha pasado me ha pasado y es como bien emocionante también ¿no? como creer con aquelar por ejemplo una película catalana que de hecho está en Netflix ¿no? y que ganó no sé cuántos boyes hace un par de años pues como premiada de montones festivales ahí me gustó mucho pero hay un análisis en una revista también creo que de Barcelona Picara Picara Magazine que es una revista feminista que me agüitó cuando lo leí o sea mi visión totalmente de un punto de vista masculino erotizante una cosa terrible ¿no? cuando leí eso o sea me cobró otro sentido cuando la vi la disfruté muchísimo y de hecho eso me acordé mucho de una cita incluso este en italiano Humberto Eco ¿no? que incluso acá empezó a decir esta horda de idiote no sé qué hay una cita de apocalípticos integrados que a mí me gusta mucho de hecho ahorita la busqué se las voy a leer dice buen gusto y mal gusto se hacen categorías extraordinariamente frágiles que pueden no ser útiles para definir el funcionalismo de un mensaje que probablemente asume muchas otras funciones dentro del contexto de un grupo o de la sociedad entera la sociedad de masas bueno habla ahí de comunicación de masas en aquel contexto de los 90 la sociedad de masas es tan rica en determinaciones y posibilidades que se establece en ella un juego de mediaciones y rebotes entre cultura de descubrimientos cultura de estricto consumo y cultura de divulgación y mediación difícilmente reducible a las definiciones de lo bello y lo kitsch en muchas de esas condenas del gusto masificado en esos llamamientos desalentados a una comunidad de fluidores dedicados únicamente a descubrir las bellezas contenidas secretamente en el mensaje reservado al gran arte o al arte inédito no se concede nunca un espacio al consumidor medio a cada uno de nosotros en cuanto a consumidor medio que al final de la jornada busca en un libro o en una película el estímulo de alguno de los efectos fundamentales un estremecimiento una risa algo patético para restablecer el equilibrio de la propia vida física o intelectual eso me parece como bien potente que Eco lo hace ahí más o menos con los cómics etcétera con Superman pues ese libro está ahí como el análisis mitológico de Superman etcétera que son de consumo masivo por lo mismo porque lo ve mucha gente porque tiene mucho éxito este Fredrick Martell en su libro de cultura mainstream él define el mainstream sí desde el punto de vista negativo o pesimista etcétera de consumo como ya lo mencionaba un poco Aliver pero también dice el mainstream tiene un punto de vista positivo o puntos de vista positivo uno de ellos es que el mainstream se puede pensar como cultura para todos o sea está al alcance de muchísima gente y esos aparatos esas plataformas etcétera también funcionan para colocar cosas o sea si hay una uniformidad pero yo creo que hay cosas ahí que se pueden salvar no salvar como desde el punto de vista erudito y que un crítico un analista investigador diga esto es digno de ser analizado sino más bien que existen ahí son consumidos y bueno ya ni hablo yo estoy trabajando videojones eso ni siquiera ni siquiera aparece en las las categorías de cine mexicano ningún libro de nada todo eso es algo para los nacos para los que no saben los incultos sigue teniendo ese peso que a mí me parece muy paradójico cuando está una cuestión ahí didáctica de alfabetización mediática todo ese término que también no me gusta mucho pero se sigue usando y que todo eso entonces pues no porque está mal hecho no porque yo considero que no pues también me parece algo para discutir y bien importante entonces bueno esto era como hacer como estos comentarios y expresarles también como mi agradecimiento y la emoción que tengo como del libro ya de ver hasta ahorita como los avances y todo yo creo que si se van a abrir cosas se van a abrir cosas suaves con la publicación y los puntos de vista de cada quien creo yo ok Juan muchas gracias por tus comentarios que sin duda nos abrirían toda una serie de discusiones alguien quiere responder algo al respecto o o o o el público quisiera hacer alguna pregunta tú Jacqueline yo solo quiero hacer una pregunta que va a ser iría pues sobre todo para Rodrigo pero en el contexto de lo que estamos hablando porque al escuchar la la propuesta de Rodrigo de Rodrigo a mí me dieron ganas de leer tu artículo de cómo vas teorizando la crítica pero mi pregunta es entonces nosotros estamos escribiendo para la investigación aunque trates de crítica ¿no? y derivado de esa pregunta es los críticos se interesarían por tu propuesta o sea qué opinas en el contexto de lo que estamos valorando sí bueno me parece una pregunta que no creo que yo pueda contestar precisamente porque no no soy ese crítico ¿no? o sea decía hace un rato Juan que en efecto yo he intentado hacer crítica de cine y lo sostengo con ese con ese verbo en antepresente he intentado no sé si lo he conseguido o no hay quien me ha dicho que parecen piezas de análisis breves aunque con un toque divulgativo hay quien me dice que es crítica etcétera entonces yo yo lo intento y sobre todo digo que lo intento en el sentido de que mi trabajo es bimestral no escribo muchas piezas y por ejemplo comparado con lo que por ejemplo le toca a alguien como Carlos Bonfil en la jornada que se avienta la cobertura diaria de la muestra en las funciones de prensa y saca un texto diario cuando está en ese tipo de actividades pues es una cosa de locura ¿no? yo no sé si podría un ritmo como ese porque muchas veces tengo que sentarme a analizar la película otra vez pero ¿por qué respondo así de inicio? porque estoy pensando en mí como crítico y creo que en gran medida y por eso la trampa de mi texto es esbozos para pautar ¿no? esta idea de ofrecer una preceptiva y que va a retomar algo que había comentado Aliver en su intervención que tiene que ver con que en su momento yo me acerqué a los estudios de posgrado sí para especializarme un poquito en la investigación sobre cine pero también en parte porque quería adquirir un bagaje para tener mayor legitimación mayor perspectiva mayor criterio para hacer crítica de cine entonces mi tesis de maestría se llamó teoría y práctica de la crítica de cine y fundamentalmente este artículo como lo comenté en el anterior coloquio sobre esta materia es como la actualización de una parte de ese trabajo ya con una mayor digamos madurez en mi experiencia de investigación pero también en mi experiencia no solo haciendo crítica sino leyéndola entonces yo lo que sospecho es que probablemente muy pocos críticos se interesarían por lo que nosotros proponemos puesto que vamos a decirlo así su situación pensando en lo que dijo Aliver es muy peculiar recordemos cuando hicimos aquella mesa sobre la crítica en el campus ahí del centro del agua CM se acordarán que cerramos nosotros y que tuvimos ahí a Sergio Huidobro y nos explicó varias cosas que nosotros no ubicamos del todo quizás Juan un poco más porque creo que él sí ejerció más dinámicamente y más profesionalmente la crítica de cine según me acuerdo pero se acuerdan que nos explicaba que no le daba tiempo de hacer esa cobertura que él desearía ni por el perfil de películas ni por el tiempo que le daban ya que había órdenes concretas de trabajo que había que cumplir y también extensiones y demás yo esto lo viví en una experiencia parecida por decirlo así con Icónica cuando era impresa que cuando me empezaron a solicitar textos después de que me presenté con ellos eran piezas muy breves eran muy cortitas y yo estoy acostumbrado a textos muy extensos entonces no demasiado pero sí extensos entonces son ese tipo de circunstancias que creo que nos enfrentan a la situación de que nosotros estamos tratando de entender la crítica del cine y creo que hasta cierto punto algo que subyace y que comparto con Juan y lo que acaba de decir es que por más que partamos de muchas concepciones diferentes que pueden enriquecer y que incluso pueden chocar unas con otras en el fondo todos queremos asignarle un deber ser a la crítica ¿sí? o sea para Oliver tiene que estar la formación para Jaqueline también y además el punto de vista situado ¿no? para mí está la parte de que sí o sí hagamos análisis formal porque si no estamos haciendo cualquier otra cosa menos hablar de la película si hablamos de el tema o el contexto de la película pero no de la película no de cómo está hecha la película ¿no? donde pueden entrar aspectos como lo que mencionaba Juan sobre aquelarre ¿no? que de pronto nos damos cuenta que la mirada de la película puede ser mucho más importante que su tema ¿no? porque sigue probablemente sexualizando a las mujeres etcétera entre otras cosas ¿no? entonces no estoy seguro y de hecho mi respuesta sería no, no me van a leer ¿no? pero tal vez yo del texto pueda derivar algunas observaciones que puedan ser pertinentes para eso que tú señalabas para enriquecer la didáctica la docencia en apreciación de cine en crítica de cine porque ahí sí que me ha funcionado o sea esto que voy a escribir o que estoy acabando de escribir ya tiene cierta práctica en docencia y lo he puesto en juego con alumnos de cine como cultura que aprenden a escribir reseñas o con estudiantes de cine a quienes se les acerca el análisis y la apreciación y donde la crítica juega un papel muy pertinente porque a veces es más gustoso leer una crítica bien construida que tiene un análisis y deja un buen aprendizaje que un análisis de investigador o investigadora que puede a veces abusar de conceptualización y olvidarse un poquito de la parte analítica y el disfrute incluso pues no es su deber eso hay que decirlo no tiene por qué ser una prosa gozosa como si lo puede ser la de la crítica eso es lo que digamos de bote pronto se me ocurre sin que sea una respuesta definitiva oye Rodrigo dos cosas una es que cuando tú dudas de tu cualidad de crítico que entiendo que pues es es legítimo también creo que habría que pensar en qué tipo de crítico estás pensando porque pensaría que por ejemplo en la crítica anglosajona bien podría caber una crítica como la que haces es decir me parece que que si lo estás midiendo digamos a partir de lo que citaste Guido o de los resultados que nos planteó Juan o de lo que nosotros conocemos de los críticos en México de los más conocidos hay una diversidad pero sin duda que si está esa urgencia o esa prisa o esa presión que citaste entonces eso hace que por supuesto no puedan hacer lo que tú estás haciendo pero eso no implicaría que sería la única manera de hacer crítica eso es un comentario nada más lo otro es que mi insistencia es que a pesar de que tú dices es que no nos van a leer porque ya nos explicaron que no tienen tiempo de leer justo justo mi interés es ver de qué forma se puede incidir se puede intervenir en esa inercia por supuesto que no estoy partiendo del para qué escribo esto si nadie lo va a leer o sea yo pienso que también tiene que haber iniciativas no sólo aventar el libro al aire a ver si alguien lo cacha sino buscar a la gente buscar a la gente personalmente y proponer hacerle propuestas de trabajo sobre todo a gente que es afín y que está trabajando cosas que tú trabajas ¿no? porque no los vas a poner de por sí no tienen tiempo para leer y no los vas a poner a leer cosas que ni les interesan pero me parece que eso yo lo pensaba en función de los públicos o sea más allá de que a mí me interese relacionarme o demás que es interesante siempre pero en función del tercero que es oye estamos viendo el nivel de la crítica que hay pues hay que hacer algo para ver si esa crítica cambia vida se produce de manera diferente entonces esa es mi propuesta no pensaría no cancelaría de principio la opción o la oportunidad de que abrieran ese libro o de que incluso pudiéramos trabajar juntos en proyectos o sea eso me parece fundamental si nosotros no tenemos la iniciativa pues los críticos nunca la van a tener por su mismo ritmo de trabajo entonces es eso y claro eso me parece absolutamente pertinente ¿no? empezar a establecer puentes como lo ha hecho este seminario pero a lo que me refiero es que en lo general esa teorización ese análisis que estamos haciendo de la crítica llegara per se a las manos de los críticos creo que va a llegar a manos de estudiantes de docentes de investigadores de cinéfilos de curiosos y va a funcionar puede tener alguna repercusión ahora algo clave que creo que no hemos discutido y que de alguna manera subyace en lo que estoy proponiendo es que con la crítica de cine tengo la impresión de que se ha dado un fenómeno muy similar al que se ha dado con la propia teoría del montaje cinematográfico o sea pensemos un poquito lo que pasó con Eisenstein en estricto sentido lo que él hacía de origen no sé si él lo consideraba teoría hoy leemos sus libros y traducidos en distintas formas y en desorden y por aquí por allá de una forma y de otra como si fueran teoría pero en realidad era una praxis era una poética era una perceptiva de cómo hacer montaje cinematográfico y cuál era su proyecto o su concepción de cómo construir cine creo que muchas de los que hacemos este tipo de investigación orientada a entender la crítica de cine en el fondo estamos construyendo también una poética o una perceptiva personal de cómo la queremos hacer y se puede ver reflejada en el ejercicio ahí pondría como ejemplos quizás allá la blanco nunca ha escrito tal cual un texto teórico sobre hacer crítica de cine pero en sus distintos libros se pueden ir sacando extractos en los que subyace su concepción en el caso por ejemplo de otras personas más contemporáneas por pensar por ejemplo en este autor cubano que mencionó Juan que cito en algún momento en mi artículo Rojas Vez que es un académico que ha publicado sobre todo en Veracruz pero que es cubano su forma de hacer crítica tiene que ver con la forma en que le explica entonces yo creo que eso sí puede llegar a repercutir que al final de cuentas estamos compartiendo cómo haríamos crítica o cómo es la crítica con la que nos hemos encontrado y que nos gustaría que se hiciera que creo que tiene mucho sentido es también la lectura y esto es lo que me llevó a mí a lo de los bagajes no mucho de lo que dijeron tiene que ver con el bagaje la situación el contexto el punto de vista el lugar desde el que se ve la experiencia de vida ser hombre ser mujer ser hombre heterosexual o mujer heterosexual o no etcétera todo eso es un bagaje que va a intervenir siguiendo un poquito lo que expuse hace un rato en cómo actualizamos el signo de la película entonces me parece interesante lo que planteas yo no estoy completamente de acuerdo y ahí sí Cita Cine creo que ha dado el pasito adelante y nos ha puesto a platicar unos con otros ok ok bueno no sé si hay alguien más que quiere plantear algo ya van a ser las 9 de la noche si no si no hay ninguna otra pregunta pues yo creo que ya vamos a cerrar la sesión les agradecemos demasiado que hayan seguido nuestro seminario este semestre en tanto esta es nuestra última nuestra última conversación de del 2022 1 pues agradezco a Jacqueline por su participación por el trabajo a Rodrigo a Juan y por supuesto a todos y todas las que están aquí en la sesión a esta hora y pues les invito ya es una sesión vamos a decir un poquito extemporánea pero pero vamos a tener en Cita Cine una sesión todavía el 2 de junio a las 7 de la noche justo a partir de una iniciativa que 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 acompaña digamos esta propuesta que tengo que es es trabajar junto con Magali Olivera que es una crítica de cine en un tema que que nos interesa a ambos y es el asunto de Hollywood ¿no? del adiós a Hollywood ella actualmente tiene un taller de crítica donde está elaborando platiqué con ella y pues me parece que va a ser una sesión interesante no solo porque pone a prueba digamos esto que estoy planteando a ver si es cierto que se puede hacer ¿no? y a ver qué resulta de eso sino también porque porque permite ver la diferencia que hay de enfoques entre una práctica y otra y y también este esta forma en la que un tema o un problema se aprecia se concibe se aborda desde una y otra entonces les invito es el próximo 2 de junio se llama adiós a Hollywood igual por el canal de CitaCine sin más pues muy buenas noches gracias a todos y a todas y nos vemos pronto gusto en verles buenas noches nos vemos adiós gracias 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 gracias